¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Les gustaría crear una calabacita de este tipo con luz interior para esta temporada del Día de Muertos o Halloween? Quédense hasta el final del video y no se pierdan la manera tan sencilla que es crear este tipo de calabacitas. Les recuerdo los objetivos principales de mi canal que son fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables. Y bien amigos, para crear nuestra calabacita de Día de Muertos que te puede servir para la ofrenda o también para pedir precisamente calaverita el próximo 1 y 2 de noviembre, ocuparemos una calabaza que puedes conseguir en cualquier tienda de frutas y legumbres, puedes ocupar de estas o de las color naranja, la que sea de tu agrado y ocuparemos también un cuchillo, una cegueta, un pequeño cordón que pondremos en la parte superior y una vela para que tenga su luz interior. ¡Comenzamos! Como primer paso vamos a dibujar en nuestra calabacita lo que serán los ojos y la nariz, lo puedes hacer en cualquier parte de ella. Voy a trazar primero los ojos en forma de triángulo amigos, más o menos que queden simétricos para que se vea muy bonita esta calabacita que al final la vamos a poner en una ofrenda de Día de Muertos. Este tutorial se los quise compartir porque viendo ya en las calles de aquí de México hay muchas flores de Cempasúchil y algunas otras que se ocupan para las ofrendas, además también veo que hay muchas calabacitas ya de plástico o algunas otras formas y estas pues son de plástico, es para que los niños pidan dulces. Entonces ahorita pues ya están muy fusionadas las tradiciones y costumbres por ejemplo de Estados Unidos que es el Halloween y aquí en México el Día de Muertos. Prácticamente ya todos los niños salen disfrazados de diferentes personajes pero antes únicamente nos pintábamos de Catrines los niños y de Catrinas las mujercitas. Entonces estaba muy divertido y antes también yo recuerdo que no nos daban frutas o dulces, únicamente nos daban dinero y era muy emocionante porque pues al final de la noche se podría decir que andábamos en la calle, ya decíamos ahora y cuánto te dieron a ti, cuánto reuniste tú y así nos pasábamos preguntando entre los amiguitos a ver a quién le había ido mejor miren así queda la carita, estos los vamos a cortar de una vez con el cuchillo porque después de que le saquemos toda la pulpa pues ya queda muy frágil entonces pues se nos puede romper si lo hacemos a último. Esto lo debe realizar un adulto amigos, no se vayan a cortar ustedes si son pequeños porque pues puede ser algo grave, entonces pidan siempre la ayuda de un adulto si eres padre de familia, tío, abuelo y haces esto con tus nietos realmente les vas a dar una experiencia muy fascinante de lo que es la tradición mexicana y se van a poner muy felices los niños, yo recuerdo en mi infancia pues esto si lo hacíamos nosotros porque muchas veces nuestros padres trabajaban y lo hacíamos nosotros solos pero pues con mucho cuidado, jamás tuve algún accidente de que me fuera a cortar pero pues ustedes por favor niños no lo hagan solos, pídanle la ayuda a un adulto recuerdo que desde un día antes de que fuera el primero de noviembre ya todos nosotros como niños, todos los que nos juntábamos nos íbamos a buscar pues precisamente al campo ya las calabazas o chilacayotes para hacer nuestra calaverita y cada uno pues lo hacía distinto la forma de la carita ya sea feliz o terrorífica como uno quisiera, a mí me gusta que tengan así su sonrisa entonces pues así la he realizado y van a ver cómo se ve al último ya con la luz interior que nos proporcionará la vela este tipo de tradiciones mexicanas son muy bonitas tienen mucho color, mucha algarabía, folclor no sé si ya hayan visto o escuchado que va a haber un mega desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México si eres tú extranjero, me ves desde otro país pues los invito a ver, me parece que va a ser televisado y van a ver qué padre se ve esta tradición y una vez que hayamos cortado todo lo que es la circunferencia de la boca vamos a cortarle la parte superior para eso vamos a ocupar una cegueta porque es mucho más fácil cortar que con un cuchillo y debe ser prácticamente parejito para que quede una tapa muy bonita y pues vamos a ver cómo sale bien amigos, así es como retiramos la tapita entonces vamos a sacar todo lo que es la pulpa de esta calabaza nos vamos a auxiliar también con nuestro cuchillo y una cuchara para ir dejando únicamente la pura cáscara todo esto lo voy a poner aquí en un recipiente porque esta calabaza y las naranjas también las de color naranja se ocupan para realizar también el dulce tradicional mexicano dulce de calabaza si hay alguna mamita que nos esté viendo y quieren que hagamos el dulce de calabaza pues podemos hacer un video rapidísimo con esto entonces lo podrían hacer para su ofrenda también para probarlo con toda la familia y les vuelvo a repetir si me ven de algún otro país que no sea México pues pueden probar también este delicioso dulce de calabaza ya casi termino de sacar toda la pulpa del interior de esta calabacita con la cuchara es muy fácil solamente tienes que ir raspando todas las paredes y la vas a dejar muy muy lisita para que tenga mucho espacio así es como se ve en el interior y aquí se ve que ya está cortado lo de los ojitos ya únicamente voy a cortar bien les vuelvo a repetir con mucho cuidado para que no se vayan a cortar y los vamos a retirar para que vean la expresión de esta calabacita si ustedes ya son padres de familia igual el hacer este esta calabacita pues les va a recordar los viejos tiempos y si lo haces con tus niños pues les vas a dar una gran experiencia el involucrarlos en esta tradición mexicana que además también es muy emocionante poderle ir dando forma a la calabacita ¡Suscríbete al canal! tengan cuidado con la forma de los dientes para que no se les vayan a romper vayan quitando poco a poco la pulpa y la cáscara de esta calabacita y así es como nos queda la expresión de la calaverita vamos a hacer un pequeño orificio en la parte de en medio para poder introducir la vela de la siguiente forma primero pues vamos a ver cuánto mide la vela ocuparemos el plumón para marcarla en el centro y una vez que la hayamos marcado pues vamos a quitar lo hacemos poco a poco hasta que obtengamos el orificio que necesitamos aquí está amigos ya terminamos de hacer el orificio solo hay que quitarle las imperfecciones vamos a medir la vela exacto ahí cabe muy bien y lo siguiente que vamos a hacer es los orificios para que podamos amarrar nuestro cordoncito en cada uno de los laterales recuerden aquí si deben de estar alineados para que la carita de nuestra calabacita nos quede al frente cuando agarremos el listoncito continuamos y bien amigos de esta manera terminamos muy fácil la calabacita de día de muertos para que puedan adornar sus ofrendas o para salir a pedir calaverita la luz interior pues no se va a apagar porque permite la ventilación de oxígeno y sigue brillando en la noche imagínense decenas de niños con calabacitas de este tipo se ven muy espectaculares en las calles de México espero que les haya gustado que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizarla desde la comodidad de su casa en esta temporada hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!